¡Hola! Aquí les voy a contar un poquito de lo que estoy haciendo. Primero me estoy preparando mi sustituto de comida Yes You Can. ¿Por qué lo hago? Porque es sumamente fácil, sumamente fácil preparármelo. Y esto lo hago cuando tengo un día muy, pero muy ocupado. Me preparo mi sustituto. ¿Para qué? Para no perderme mi comida saludable en el día y para que mi metabolismo continúe lo más acelerado que se pueda. Y en esta ocasión, le voy a agregar el High Energy, que es antioxidante, acelera también mi metabolismo. Hoy en día es como esto, que tengo mil cosas que hacer, que todavía ando comprando cositas para Navidad. Me acelera la energía, me da mucha energía. Entonces, por esa razón, yo se lo pongo en días específicamente como esto. Ustedes saben que mi sustituto de comida tiene 20 gramos de proteína y además de todo, no tiene azúcar. Sabe delicioso y mantiene saciadita. Así que este es uno de mis truquitos durante días largos que se los recomiendo a todos ustedes. Así que ya lo saben. Solamente les quería compartir este tip, este consejito que me ayuda muchísimo a mantenerme siempre enfocada porque aunque estamos en fiestas, no podemos perder el enfoque. A seguir mi día largo, con... Ay, caray, siempre se me bota. Ah, bueno, con Yes You Can. Aquí va a arreglarlo, esperen. Siempre se me bota. Tengan cuidado, eso no lo hagan en casa. Ya lo cerré bien. ¿Qué lo quieren? O no sé si tuvieron el sábado. Aprovecho. Ok.